Vamos juntos por un buen camino, vamos a llegar más lejos contigo Para que nadie se quede atrás, con igualdad y respeto mi amigo Mucho se ha hecho, hay mucho por hacer, vamos todos juntos unidos contigo Vamos Colombia, vamos todos por un más Juan Manuel, presidente, démosle un chance a la paz Con Juan Manuel, presidente, unidad nacional Mucho se ha avanzado y todos queremos más, avanza más, Colombia para arriba Vamos, vamos por más Con Juan Manuel, presidente, démosle un chance a la paz Con Juan Manuel, presidente, unidad nacional